Oye, dos minutitos tenemos. ¿Qué otra noticia destacaría? A mí lo de Kiko Rivera me parece infumable. Si no habla de su madre, no interesa nada. Ahora resulta... Oye, por cierto, os cuento. En noviembre es el juicio... Bueno, largo me lo fías. No, pero es que me lo explicaba Ramón Alcalderón. Es decir, primero... ¿Has hablado con Ramón Alcalderón? Él esperó tres meses para llegar a un acuerdo. Es decir, fijaros lo que este chico... Para que se retractara de lo dicho. Sí, pero es que le llegó a mandar documentación, toda la documentación que él tenía, a la abogada para que se retractara, porque le llamó sinvergüenza. Le dijo que había formado un complot. Sí, sí, lo vimos todos. Bueno, entonces en noviembre ya es el juicio. Me ha explicado precisamente eso, que es que están colapsados, pero bueno, pues que será. Que ya no hay vuelta atrás. Y que sobre todo, hombre, pues que ha dado muchas facilidades, pero pues que es un pero potente. Y que luego sobre todo está su derecho al honor. Y lo que piden... Pero qué abogados tiene este chico. Es que... Pero tú sabes, José Miquel, que le daba... O sea, todo. En la documentación. Es que lo habéis estado diciendo durante muchos meses. Y aquí lo que dice, pues hay cosas terroríficas. O sea, ya solamente el titular me parece... Prefiero morirme que abrazar a mi madre. Bueno, hay un condicional. Si no, cambia, ¿no? Mira, mete a las niñas, mete a las menores, diciendo que no quiere que las vea su abuela, que ojito... Ya dice que no, que Cantora no se puede vender, porque tenían los que le iban a comprar Cantora. Pero si yo lo dije yo, que el titular no podía ser verdad. No, pero ¿sabes por qué se ha molestado? Porque resulta que algunos compradores se hicieron una foto en la puerta de Cantora, entonces ya no le gustan. No, hombre, no. Que no se puede vender... Bueno, 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 bueno. Un proindiviso, hija, de esa manera. Pero lo que dice es él, o sea, es... ¿Quién compra un proindiviso con una señora adentro, con una casa, con una mayoría de accionariado? ¿Cómo se divide eso? ¿Dónde están las servidumbres de paso? Bueno, qué locura. Pues os digo, una entrevista interesante, en el sentido de que cada vez me parece... De verdad, algunas de las respuestas son tan desagradables y está claro que si no mete a su madre, se mete con su prima, se mete con Chabelita, se mete con todo el mundo. Entonces, pues es que está clarísimo. ¿Por qué no habla de la música? Porque si habla de la música, no vende. No, no vende, no. No le dan un duro. Claro, que de eso también se trata. Paloma, muchas gracias. Tenemos que irnos, José, mi...